¡Fan! ¡Por fan! ¡Vengues y aplauso! ¡Yopal! ¡Suscríbete al canal! 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 vieja, le va a dar con el garrote, después que le de madera va a ser pelado en San Perú. Alfa, alfa maestro, que este toro va a sacar muchos tores del rodeo, por todo el llano coloco venezolano. ¡Gracias! 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 Ese es un toro simbólico que hay por allá en esos llanos de la tierra mía. ¿Arauca? ¿Ustedes son araucanas? ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, mi señora. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¡Hola, pariente! ¡Arauca también! Arrastrado por el peso de un guayabo matador, salí de mi rancho un día. Con la moral vuelta, nada y la vergüenza perdía, salí buscando el camino, pero no lo conseguía. Arrastrado por el peso de un guayabo matador, salí de mi rancho un día. Con la moral vuelta, nada y la vergüenza perdía, salí buscando el camino, pero no lo conseguía. Y en medio de esa avalancha, algo me sintió de guía. Todavía le pio en cabeza, pero no sé qué sería, porque un guayabo como este no es pan de yuca molina. Figúrate, parientico, mi vida, ¿cómo andaría? Cuentan en el vecindario que los perros me sabían, y yo como andaba loco, junto con ellos latían. Y los perros me latían. Y yo en medio de mis pies también, adiós. ¿Y cómo se sienten por allá los que están atrás de la barrera? Me los tienen botados, caracha, yo quisiera que todos estuvieran aquí. El amor tiene misterios y muchas cosas extrañas, por si usted no lo sabía. Yo que soy un hombre fuerte y esa vez me sentí débil, que no sabía lo que hacía. De los votos que me acuerdo, fue echando una travesía. El amor tiene misterios y muchas cosas extrañas, por si usted no lo sabía. Yo que soy un hombre fuerte y esa vez me sentí débil, que no sabía lo que hacía. De los votos que me acuerdo, fue echando una travesía. Aburrido y ospinal de la vida que quería, me lo enfrenté a un toro bravo para ver si me embestía. Y el toro quedó muy bien, sobre todo que me conocía. Le pregunté a un hombre viejo de acuerdo con la iranía, que si era cierto que un hombre de puro amor se moría. Y me dijo que le embuste, que eso es puta cobardía. Quien pudiera ser dueño de tus caricias, quien probara el manjar de tus amores, te rendiría mil honores, el día que lo consiga. También te daría una bella serenata, tocada con arpa que es la música más linda. Te cantaría mis canciones preferidas, y comprenderás mi amor que no te digo mentiras. También te daría una bella serenata, tocada con arpa que es la música más linda. Te cantaría mis canciones preferidas, y comprenderás mi amor que no te digo mentiras. Estab Denise Verde.... Está ir Celoso. Gracias, les agradezco. Gracias por ver el video. Quien pudiera mirarte todos los días, quien tuviera la fragancia de tu cuerpo, el palpitar de tu pecho y toda tu simpatía. Quien pudiera mirarte todos los días, quien tuviera la fragancia de tu cuerpo, el palpitar de tu pecho y toda tu simpatía. Arauca sería la cuna de nuestro idilio, amor querido donde todo es alegría, te sentirías la dueña de todo el mundo y yo como dueño tuyo feliz también viviría. Para todos los enamorados, ofrezcan esa canción a su novia, a su esposa. Si están peleando con más razón, ay mi amor yo te quiero mucho, vamos a mandar repetir esa canción. Yo cuando estoy peleado con la mujer ahí mismo la invito a una fiesta por ahí que están cantando y la canción bonita se la dedico, se da cuenta mi amor yo te quiero mucho y le echo el brazo. Porque muchas veces las mujeres lo quieren a uno, pero como uno a veces es áspero, es ordinario, ¿verdad? Es ordinario, muchas veces las mujeres están que se derriten por hacerle caricia a uno también, pero no, estoy quieta, vengo cansado. Yo nunca estoy cansado para estar junto con la mujer, yo estaré cansado menos cuando la mujer se me arrima, no, yo estoy descansadito. Claro que sí. Es que a veces uno es el que no se da a querer. Y hay que darse a querer tanto la mujer como uno, el hombre. Otra cosa, no hay mujer mala. Todas las mujeres son buenas desde que uno se porte bien. ¿Cierto que sí? Todas las mujeres son buenas desde que uno se porte bien. Si usted es fiel con su mujer, su mujer es fiel con usted. Pero póngase de brincón y verá. Claro que sí. Porque por noble que sea la mujer y por introvertida que sea, no falta quien no le anime la oreja y le atice, ¿verdad? De todos modos, bueno, vamos a seguir cantando pues. Deme una agüita, una agüita. Ya no mío, ya no querido, hace tiempo no te escribo, mi viejo ya ni el filito. Te tengo echado al olvido por algo que no me explico, como si fueras motivo de mi pena y mi capricio. Porque la mujer que quiero me dio un golpe, traicionero que casi me deja listo. Encuentra en el desespero, perdida en un laberinto, busco, lo encontrar y no lo hallo, ahora que lo necesito. El orgullo y de la fama que tú me diste sabana solo me quedó un poquito, el resto murió en la garra y aquel despecho maldito, que lo arrasó un vendaval de amarguras y conflictos. ¿Quién sacaría esa mentira de que uno borracho olvida un guayabo ligerito? Borracho con un despecho, son muchos los que yo he visto, y a los días me los consigo con el guayabo vivito. Borracho con un despecho, cuando yo era bonito, cuando yo era bonito, medio pelado, bailaba pegaito. Me decía la muchacha, pero baile con juicio porque si no lo había dejado parado Y le decía yo, no mi amor, estoy andando rascado Era para hablar en la oreja a la muchacha Porque el hombre conquistador es otra vaina El hombre feo es el más conquistador El varón, varón Los chacarrales y esteros, los caminos y poteros Me han visto por ahí solito, te ruego porque te quiero Te amo y te necesito, si tú no vuelves me muero Por favor te lo suplico Soñando con tus recuerdos, siento el sabor de tus besos Y el calor de tus pechitos, me parece que te tengo en mis brazos Cariñito mirándome en los espejos que tienen tus dos ojitos Ayer me dije un pionío que volaba sobre el río con un chorrosco en el pico Si mires al amor mío, dile que todavía exito Que la pena y el hastío me están poniendo flaquito Dime de qué se controla, que el dolor que me desvela me quitó hasta el apetito Que mi corazón la espera, mi pecho la llama grito Mi vida es una novela señora como el Calvario de Cristo Ya calentamos, ya calentamos garganta Aquí amanecemos Como soy mal tarejo Después de un tiempo tan macho, regresé de nuevo al rancho en Guayabao Y sin cinto, todo sucio y enlutado Con el sombrero viejito, casi me mata el guayabo mirando todo distinto Mi perro fiel compañero, salí a encontrarme al tranquero con los ojos llorocitos Como queriendo decirme me habías dejado solito Y yo del remordimiento abrazo el animalito Si tú no piensas volver, yo no sé qué voy a hacer solitario en mi ranchito Donde está vivo el recuerdo de aquel amor tan bonito Que lo arrasó un vendaval de amargura sin conflicto Hay noches que me levanto a contemplar el barrabio Donde está tu nombre escrito Concentrado en tus recuerdos quisiera pegar un grito A ver si puedo arrancarme del pecho y te creo el capricho ¡Yuhuu! Ando buscando un cariño Que no pertenezca a nadie Ando buscando un cariño ¡Todos! Que no me ofenda Por la mañana Comprobado que sí se la saben porque se las dije de un modo y de la otra y por ahí se fueron Como el caballo bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! No me están cañando Y que se las saben verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! El día que logre encontrarlo ¡Gracias! Sería el viejo más dichoso El día que logré encontrar Sería el hombre más dichoso Que no me ofenda, que sea un querer Que no me ofenda, que no me engañe Que sea un querer dulce y amable Dentro del comportamiento eso es lo más agradable Que no me ofenda, que no me engañe Que sea un querer dulce y amable Por el resto de mi vida, que sea mi esposa adorable Considero que desde que me conozco Como cantante, como cantautor, como llanero Tanto araucano, venezolano, casanareño, colombiano Bueno, de todas las... No había visto, pónganle cuidado, no había visto Una noche tan asistida como esta Masivo público No creí jamás que esto iba a estar así lleno hasta Como decimos nosotros, hasta el patica Así dice el indio hasta el patica, ¿verdad? Uy, eso lleno Uy, eso lleno Y el pueblo más selecto De nuestros raizales Que tenemos lo propio Y para que podamos ser un pueblo grande Tenemos que valorar lo nuestro Si no valoramos lo nuestro Nunca seremos nadie Si somos copiones de los demás De que porque viene de Estados Unidos Que porque viene de España No importa ya ellos con lo de ellos Y nosotros es lo de nosotros ¿Me entiendes? ¿De qué valdría? Pueden cuidado ¿De qué valdría? Ser yo un llanero auténtico Ser un llanero bragao Tacamajaca, como dicen algo otro Y el hijo de nosotros Nos sale con Y que con las mechas largotas Unas candongas Un moño Ajá Y le preguntan a uno Bueno, fanfalfan ¿Y qué pasó? Y ese muchacho tuyo así Un llanero como tú, chico Y el hijo dijo No, que el muchacho me salió así ¿Cómo así que me salió así? Que no lo enseñamos Ni lo disciplinamos Desde temprana edad Eso está pasando con nuestra cultura Nuestro joropo, el cuatro Las maracas, el bajo Bueno, todo lo que tiene Se debe aprender el niño Que sea una materia más En el colegio, en las universidades Para que podamos ser un pueblo grande Porque un pueblo sin cultura No tiene identidad ¿Verdad? ¿Por qué Brasil es famoso ante nosotros? Por la pelota, por el balón, ¿verdad? Es lo único que sabe por el balón Famoso Argentina también Pero vámonos allá adentro A ver si es que son superiores a nosotros En cuanto vida O en cuanto persona En cuanto gente No Hay que llevarlo nuestro Valorarlo Ojalá podamos llevar el colegio Hasta los cuatro confines de la tierra El colegio Uno de los deportes más berracos O el más berracos que hay Se puede decir así El colegio Llevarlo por allá Por todas esas partes Bueno, no les digo más nada Porque me ya convertí Pero quería decirles eso Por eso enseñemos a nuestros hijos Enseñemos a nuestros hijos A valorar lo nuestro Vámonos maestro Para que lo bailen Aunque no se puede bailar ¿Cómo se baila ahí? Ay, señores Trae una letra, que parece una locura Tiene sabores distintos, no es arroz ni es pegadura La escoba se llama el tema, para que le miren bruma Y ha puesto fuertes arqueales con el que le queda el duda Que le todo es folclorista, desde la era de Jura Compañera de pancanda, del bastón y la jamuga Cuando Cristo vino al mundo, ya la escoba andaba liuda Llevando más tropezones que un borracho en calle oscura Señores, llegó la escoba, con el barro a la cintura Zapateando y rabateando al sonruto, pa' que zumba Y me va riendo con todo, no se salvan ni las pulgas Por donde pasa la escoba se ve el montón de basura Y esto es pa' que reconozcan, que confío también se suba Y el que se sienta apretado, que se afloje la cabulla Que hay de banca masas y agua, que cae a oreja la bulla Y aunque muchos no lo crean, la escoba es una figura Conocida en Venezuela, en Puerto Rico y en Cuba En los Estados Unidos, en el Japón y en Rusia Por envidia y egoísmo, hay muchos que la refugian Pero todos necesitan de su servicio y su ayuda La escoba se aguanta toda, la crítica sin la burla Por sobrenombre le tienen el caballo de la bruja Pero la escoba es de escoba y escoba no hay mas ninguna Golpe recio de la llanura inmensa El paso del pollo recto El paso del pollo recto El pollito cuando le dan un palo a la pala ¡Ajá! ¡Lo están bailando! No hay así, mientras más estrecho mejor se baila Más apretadito Como de cerro bellaco Cuando le gusta más que se la banca se le arrima Entonces lo achican, ¿verdad? Pero de alguna manera se manda ¡Uh! Tú no bailas Un muchacho que baila esa muchacha ¡Hola! Baila esa muchacha, cámara Mírala, ahí está sentada Baila, mi amor, baile, baile, baile ¡Qué bien, qué bien! Así vaya atravesado y corta Parece que cae de la muchacha al lado ¡Ay! 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 La cocina pa'l cuarto Del cuarto pa'l la sala Y de la sala pa'l patio Por ahí se va dando vuelta Por debajo un quiebrajacho Después se va pa'l tranquero Donde se detiene un rato Y allí sale pa'l rincón A donde la espera un sapo Que le sirva de cobija Mientras que pasa el chubaco De sobremesa también El marranito y el gato La escoba es muy servicial Y sobre todo en el campo Le sirve hasta pa' remedio Y su caballo está flaco Llévelo de tardecita cuando el sol se va ocultando De la pasen cruz tres veces Por encima el espinazo Y me diga mentiroso Que a los ya no está gordazos Que a los ya no está gordazos Con la escoba manda usted Hasta el burro más bellaco Pásesela pues los ositos Las orejas y los cascos Y tiene un burro mancito Pa' que paseen los muchachos Pa' correr una visita Eso sí es como un relámpago Pare las patas arriba Atrás de la puerta del cuarto Y verá que al momentico Van saliendo paso a paso La escoba es muy servicial Hasta pa' correr espanto Y el siu va de rengadera Sanpele cuatro escobazos Si no se cura con eso Vuelva de a Sanpele cuatro Y los tiene el tercer día Pegando brincos y saltos Dígame si la escoba no es un personaje ¿Verdad? Un personaje mundial ¿Cuál será la casa del mundo Que no hay una escoba? Pobrecita la casa donde no hay una escoba ¿Verdad? ¿Ah? ¿El pavo? ¿Cuántos quieren el pavo? Me decía una señora Por allá en Boyacá Emparrandado Yo no sabía ni dónde estábamos Porque tú sabes que Esos buses le dan tantas vueltas Uno por allí, por allí Dele, por allí Y a veces vuelve a llegar uno A la misma parte Y no sabía dónde carajo está Me decía una señora Señor, por favor El baile del pisco El del pisco Decía Ajá Entonces siempre me acuerdo Deme un traguito de agua Y vámonos con el baile del pavo Que la gente lo quiere escuchar Y un consejo para los hombres Para todos los hombres casados Un consejo Apliquen la filosofía del caballo Un momento maestro Un momento maestro Que voy a echarle el cuento a la gente Primero La filosofía del caballo El caballo padrote Pongan cuidado El caballo padrote Cuando ve que otro caballo Viene sobre el atajo Él no espera que el caballo Llegue hasta el atajo Él le sale al tope allá ¿Cierto? Sí Le sale al tope Y le dice Cámara ¿Para dónde va? Y se vuelen para aquí Se vuelen para acá Y si lo ve que se mueve Él se mueve aquí Y se le pone adelante Ajá Como quien dice ¿Qué va a buscar para allá Cámara? Vamos a tener problemas Ajá Así debemos ser los hombres Cuando somos celosos Hay veces sale uno Sale uno a trabajar Y cuando viene Un carrizo en la casa ¿Verdad? Ajá Y da uno una vuelta Otra vez a los tres días Y el hombre otra vez Bueno Entonces haga lo siguiente Bueno mi amor ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí mi amor? Ese señor Cada vez que yo salgo Es que viene Y cuando yo estoy No viene Entonces Esa es la Esa es la sabiduría Al caballo Hay que andarle Alante a las cosas Porque Porque tanto manso No De tanto No Hay que ser manso Pero no está No está allá Vámonos pues Báilenlo como ustedes quieran Ese da Para bailar Como quieran Con cariño Les traigo lo último Lo novedoso El baile de pavo Repítamelo maestro Que ese es el que a mí me gusta Para que la gente Un saborcito Un saborcito Como el queso con la yuca El baile de pavo Que encima es la tusa Que lindo se ve Cuando se peluca Cuando abre la cola Cuando se acurruca Haciendo la rueda Y cuando se empuja Vuelvan la cintura Pero con astucia Ahora las paletas Ahora las paletas Y después la nuca Vamos a ver si podemos Hacer las tres bailas Juntas Mover la cintura Las paletas Y la nuca Mirense que el queso con la lechufa Y el que se me mueva Será que me escucha O es que tiene las orejas Como esta redoña luna Mirense que el queso con la lechufa 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 Pegao Arriba mi casanares Está dominando Cazanare Está dominando Cazanare con la cola Los parrandos más hermosos, más grandes Porque todos los días estoy en diferentes pueblos Son los de Cazanare Fíjense Yo nunca creí Que esta noche iba a estar tan buena Gracias nuevamente al alcalde A Jorge García Gracias mi hermano, gracias Y se los echó bien largo, se los echó bien largo Y ustedes no bailaron, ¿no? Apetece más tu artista que los tenemos bailando Y es que la fiesta depende del grupo que esté tocando Mirá como corto, vean, se puso en el parrando Hay unos que andan en nada, pero otros aprovechando Pero otros aprovechando, mañana va a ser lo bueno Cuando oigan los comentarios que el vecino de la esquina Parecía un gato nadando El panadero del pueblo, como al carabán cazando La criada de mi compadre, que la estaban abrazando Pero esto no es reparado en fiesta y tumbando mango Dejen los que bailen y sigan tomando Que el oro fue bueno, pero así entre palos Miren como viene el señor Don Pavo Cruzando las patas y pisándose el rabo Quítenle el sombrero, que se ponga bravo Que aquí entre toditos lo caramboleamos Si se pone muy cansón, lo cogemos y lo bañamos El baile del pavo, encima de las dudas Qué lindo se ve cuando se peluca Cuando abre la cola, cuando se acurruca Haciendo las ruedas y cuando se empuja Juevan las cinturas, pero con astucia Ahora las paletas y después la nunca Vamos a ver si podemos hacer las tres cosas juntas No ver las cinturas, las paletas y la nunca Quédense quietitos, vamos a la lechuta Y el que se me mueva, mira quien no escucha O el que tiene las orejas como el perro de Doña Luna Gracias Gracias Casanares Y a todos los pueblos Y a todos los pueblos Y a todos los pueblos que estuvieron acá Mil gracias Ahora ese aplauso para desmira Juan Parfán Arriba ese aplauso Yopal para despedir al cantor de todos los tiempos El maestro Juan Parfán Qué alegría Giovanni todavía a esta hora de la mañana Son las 13 en punto de la mañana en Colombia Y la gente todavía pegadita Esa es un tema de la mañana en Colombia Así que,lights, Y ya widmen